Seguimos aquí en el stage con todos los equipos de Yamaha y les quiero presentar a cuatro nuevos integrantes de la familia de teclados Yamaha, aunque los veas pequeñitos, no quiere decir que no sean profesionales, teclados de la serie, bueno, la serie se llama Reface y son cuatro diferentes teclados que les van a encantar. Bueno, pues este Reface, el DX, tiene todos los sonidos y la síntesis de un teclado como el DX7. Quiero que escuchen un poquito acerca de este teclado, vean el sonido tan interesante y les comento regresando de este videito, de este clip que van a ver, les voy a explicar qué se puede hacer con este teclado. Pues está increíble, ¿no? Ahora, algo importante de esto es que es totalmente, ahorita tengo precisamente un FM aquí, bueno, aquí está el puro pianito. El tecladito tiene sus propias bocinas, te lo puedes llevar a ensayar, te lo puedes llevar con tus ensayos y checarlo, puedes modificar a través de la data entry que está aquí, puedes hacer muchísimas cosas con este teclado que es totalmente portátil, tiene baterías, tiene, o sea, funciona con pilas o con baterías. Vamos a pasar al siguiente teclado que es el YC, que es un órgano, emulador de órgano con sus draw bars y todo este rollo, chequenlo. Está increíble, ¿no? Es el YC de Reface. Piénsenlo como un módulo adicional para sus teclados, para su set de teclados, el cual te puede funcionar para alguna emergencia. De repente nos invitan a bodas o cuestiones que no, o a un ensayo que tal vez que no tienes, bueno, te lo puedes llevar. Lo increíble de este teclado es que tiene sus draw bars aquí, sus barras. Tienes varias, varias opciones para poder darle distorsión. Reverb. Todo en una cajita roja, padrísima. Este es el YC de Reface. Vamos al siguiente. Y aquí tenemos el Yamaha Reface CS, es el más especial de todos, porque está hecho con, pues obviamente es un teclado para poder manejar la síntesis, una síntesis analógica. Obviamente es un teclado digital, pero emula toda la parte de creación analógica a través de diferentes tipos de onda y de textura. Puedes mover la velocidad, el modo. Tienes agitos con toleradores ADS-R. Puedes agregarle efectos de distorsión, phaser, delay. Tienes cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, aquí vamos a cortar un poquito la frecuencia. Vamos a cambiar el tipo de onda. Si te gusta el dubstep, puedes hacer cosas muy locas con esto. Cambiamos el transpose. Ahí está, para que hagan una fiesta rape cristiana. El CS. Y el último de todos, pero no por ser el último, es el menos importante, es el CP. Les va a encantar a todos aquellos que extrañan el sonido del piano eléctrico. Con esto, lo puedes cargar, llevártelo a cualquier ensayo y tener el clásico sonido del CP. Pues esa es toda la línea de Reface. Yo me los quedo todos, los voy a quedar todos para estar tocando con ellos, producir con ellos. Me encantaron. Consíguelos en Tecnoless Store. Y a un súper precio. No tienes ni idea lo barato que te puede salir un equipo como estos. Y más, si tienes un teclado que cuidas mucho y no lo quieres sacar para los ensayos, puedes ocupar a cualquiera de estos. Para podértelo llevar y ensayar y aprovechar esta tecnología móvil de excelente calidad. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!